Hemos llegado al menú de seleccionar el siguiente sector que queremos visitar. Aquí tenemos una especie de árbol. Empezamos en el sector este que era civil. El primer sector en el que la primera nave nos ha detectado y ha llamado a todos los rebeldes del universo. Eso por lo visto era un sector aliado. Era un sector civil, un sector de los fáciles. Podemos ir a un sector controlado por los rebeldes directamente o un sector que es básicamente el sector entero casi todo. Es una nébula donde los radares funcionan peor. La parte buena es que los rebeldes van más lentos porque no te ven. No saben dónde estás de primeras, entonces avanzan más lento. Pero no me gustan las nébulas, no me gustan nada las nébulas. Tienen los sensores siempre estropeados, no me gusta nada. Así que me voy a los rebeldes con dos cojones. Y es más, luego voy a tener que ir a los rebeldes también porque las dos opciones son rebeldes. ¡Ea! ¡Vamos para allá! Bueno, este sector estaba lleno de actividad solamente hace unos años. Ahora más de la mitad de los saltos, estos son señales de comunicación, de reconocimiento. Pero bueno, se han destruido la mitad de los puntos de saltos a los que podías ir. Y la mayoría de las instalaciones se han abandonado y hay rebeldes patrullando por toda la zona constantemente. Es una zona de rebeldes, no te van a recibir con los brazos abiertos. Aquí tenemos una tienda y me gustaría visitarla. Si salto hasta aquí creo que aún podría ir a la tienda después, en un siguiente salto. Quiero un poco más dinero. Sin dinero en la tienda no hacemos nada. Vale, ha llegado a un sector poblado. Un mercader parece que está retransmitiendo una llamada para intentar reclutar mercenarios para que le ayudemos. ¿Respondemos? Bueno, sí, tampoco creo que nos vaya a vender una multipropiedad. Oh, gracias, estaba preocupado de que nadie respondiera. Mi nave usual llega varios días tarde. Necesito que entregues este cargamento de partes de dron a una estación espacial pequeña a unos cuantos saltos de aquí. Te pagaré bastante chatarra por ello. Que me paguen en chatarra no sé cómo sentirme, pero bueno. Ah, te pagaré un poco ahora y luego cuando llegues te darán una recompensa generosa. Acepto, ¿no? O sea, acepto. Si no la cumplo no pasa nada y si la cumplo pues me llevo dinero. Vale, he marcado la ubicación en el mapa. Me estoy quedando sin opción. No tengo más opción que confiarte, que confiar en ti para que hagas esto. Me ha dado cinco partes de dron. Y he añadido un este. No me ha dado dinero, me ha dado nada más que las partes de dron. Pensaba que me ibas a dar algo de dinero ya. Vale, la misión está aquí. Aquí hay una llamada de socorro. Y aquí hay dos tiendas. Vamos a intentar hacer llamada de socorro, lo que haiga aquí, tienda y misión. Y luego salida. Pero está todo claro y perfecto. Todavía no han aparecido los rebeldes, así que ahora mismo no tengo mucha prisa. Bueno. Hola, hemos utilizado nuestro último combustible de... Esto es lo que nos pasaría a nosotros si gastamos todo el combustible. Que nos quedamos en el espacio flotando como tontos. Hemos utilizado nuestra última reserva de combustible de FTL para llegar hasta esta estación. Vale, me está explicando que hay mucha terra espacial por ahí. Y que puedes ver que la guerra se ha extendido hasta este sector. Llegamos aquí parados desde entonces. Podemos darle cuatro de... Cuatro de... De fuel. Cuatro de gasolina espacial esta. De FTL. O decirle que se vaya a tomar por culo. Por ahora vamos bien. Vamos bien. No tengo dinero. Lo que quiero es que me dé dinero. Voy a darle los cuatro de combustible de FTL. Ajá. Vale. Muchas gracias. Aquí está un poco de... De chatarra como pago. Vale. 34 de scrap. Me parece un buen intercambio. Puedo comprarlo más barato en cualquier tienda. Vale. Ahora. No puedo saltar hasta allí que es lo que esperaba. Tendré que volver a una zona. Tendré que gastar uno extra de combustible una vez que para llegar hasta aquí. Y seguir avanzando. Tengo una tienda cerca e iré después a la tienda. O sea que voy a explorar un poco. En la tienda puedo comprar combustible de sobra. Hay un pequeño planeta con unos cuantos... Con unas cuantas... Colonias... Eh... Dispersas. Una pequeña flota rebelde está en órbita con muchos... Con muchas naves... Yendo y viniendo. Debe ser un... Un planeta recientemente liberado. Entre comillas. Y ya está. Este planeta no es el mismo que aparece en el... En el logotipo del juego. Porque vamos, estoy seguro. Pues ala. Ahí tenéis el logo. Me voy. O puedo meterme por donde no me llaman. O irme a la tienda. Me voy a la tienda. Paso de dar vueltas ya como un tonto. Necesito comprar cosas. Bueno, sí. Es una tienda. He encontrado una... Estación de los rebeldes. Bla, bla, bla. Ah, mira. Por lo visto... La tienda es... Es rebelde. Y les transmite su... Una identificación falsa para... Para que te dejen... Para que te dejen comprar. Y se lo creen. Me dan... Me venden... Aquí vale. Aquí no venden armas, venden drones. Lo que voy a hacer es comprar... Toda la gasofa que pueda. Porque me voy a quedar sin. Podría vender esto... Y ganar 50 de scrap. 50 de... De chatarra. Pero es que me gustaría guardármelo. Porque parece que estuviera cheto esto... Si llego a tener... Si llego a tener lo de los sistemas de los drones. Ahora... Espérate. Me cago en su... Calavera. Tengo un dilema ahora mismo muy grande. Que es... Si vendo el drone... Puedo comprar... Lo que me dejo usar los drones. Pero no tengo drones. O sea... Estoy una encerrona. Me parece que... Voy a tener que pasar. Voy a pasar. Con un poco de suerte me venderán... La estación esta de los drones... En otra ocasión. Lo que sí que voy a hacer... Aprovechando... Voy a intentar... Voy a mejorar mis... Mis sistemas. Los escudos es importante mejorarlos... Pero no me va a dar el dinero. Lo que voy a hacer... Voy a mejorar una de las... Las armas. Porque así puedo... Puedo darles energía... A los tres sistemas a la vez. Siempre y cuando tenga poder suficiente. Voy a quitarle a la estación médica el poder. Ahora puedo tener las tres armas... Cargándose a la vez... Y tenerlas listas para la batalla... En todo momento. Luego intentaré subirme los escudos... Que los escudos son importantes. Y darme un poco de energía. Voy a hacer la misión de entregar las cinco partes de drone... Y con un poco de suerte... Con un poco de suerte... Me darán una buena recompensa. Has llegado a la localización que te dio el... El mercader. Se supone que debes... Que debes entregar las partes de los drones... A esta estación de aquí. Encuentras una estación de... Bus... De... De investigación. Y descubres que... Que están mandando una señal de socorro. Extrañamente no hay ninguna respuesta por tu... De... Por su parte. Bueno... Podemos investigar... O irnos a tomar por culo. Ahora... ¿Qué haría... ¿Qué haría Separth? Bajar y liar la parda. Vale... Dentro había signos de una gran pelea. Científicos... Yacen muertos... Donde... Donde cayeron... Brutalmente desmembrados. Agarras lo que puedas básicamente... Y te vas. Eh... Unas... Cuantas partes de... De dron... Eh... Que estaban... Que estaban en una mesa... Al lado... De la puerta... Y te vas. Me llevo una parte de dron... Y 27 de scrap. No he entregado nada. Y el caso es que he salido ganando... 6 partes de dron. Las 5 que me dio el de la misión... Y otra más. Ahora... No pienso volver a darle la mala noticia. Yo me voy. Ahora... No quiero ir a la salida todavía. Es muy pronto. Quiero explorar un poco más este sistema. Porque si ahora mismo... Si exploro mucho... Corro el riesgo de que me maten. Pero si no exploro... Corro el riesgo de no tener recursos para nada. He llegado cerca de una... Sí, bueno... De una estación de repostaje de los rebeldes. Tu... Tu nave ha sido escaneada a múltiples ocasiones. Así que deben reconocerte. Pero parece que no hay... Naves de combate en la vecindad. El único... El único mensaje que recibes es una... Te deniegan el que puedas repostar ahí. Bueno. Esto no ha servido para nada. Pero ahí tenemos un poco de historia. Me voy a la salida. No tengo por qué viajar... Hacia la siguiente sección en cuanto me voy a la salida. He llegado a una estación esta de largo alcance. A un relé de masa. Cuando esté listo mi... Mi cosa del salto puedo irme. Pero... A veces no sale nada. Pero parece que los robots están hoy... Que lo tienen... Que quieren enfrentarse todos a mí. Ha detectado a un rebelde... A un scout rebelde, ¿vale? A un explorador rebelde automatizado. Ah, pero no me está atacando a mí. Está atacando a una pequeña estación de repostaje. No sé qué le habrá hecho. Pero bueno. Él sabrá. Intervenir y defender... O pasar de ellos. Estoy buscando pelea. Lo que quiero es chatarra. Y si tengo que fabricarla con este robot... Pues no me voy a despeinar. Vale. No se me corren los anillos. Quiero decir. No se me caen los anillos. Retetando una amenaza más grande... De que una estación... De repostaje que no te va a atacar. La nave viene hacia ti... Y te empieza a joder la vida. Pero... No antes que yo. Vale. Tiene armas. Lo cual no me gusta. Vamos a intentar dispararle... No tiene ningún escudo. O sea que el misil me lo voy a guardar. Ni siquiera le voy a dar... Energía. Voy a intentar dispararle... Pues... Todas las armas. Básicamente. A ver qué hace el heavy laser. Este nuevo que he comprado. O como sea una mierda... Lo vendo. Falla. Bien. Me estás empezando a caer bien. Joder. Qué poca puntería tenemos. Hemos fallado de cuatro disparos dos. Ah mira. El heavy laser está cargado de nuevo. Puedo poner el autofire. Vale. Que es... Marco un objetivo para cada cosa. Y se quedan disparando automáticamente. Lo voy a hacer. Pero no me gusta tenerlo... No me gusta tenerlo puesto. Porque a veces... Si estoy disparando misiles... No quiero gastar misiles de más. Que son limitados. Vale. Se ha jodido la nave... Y me ha dado muchas cosas. Guay. Ah y además... Ya no me acordaba. La estación de repostaje esta de Cepsa... Espacial... Me ha dado tres... No se ha matado. ¿Sabes? Aunque... Si ahora mismo cuesta el combustible... A lo mejor un euro y pico y medio el litro... Tres de fuel espacial... Pues a lo mejor es más de lo que me pienso. A lo mejor se están dejando aquí los cuartos. Y no lo sé. Y veintiocho de chatarra. Claro que si pagan en chatarra... No sé yo cómo devaluada estará la moneda. Vale. No vamos a salir del sector. Quiero explorar un poco. No me voy a ir muy lejos. Voy a hacer... Voy a dar una vuelta por la nebulosa. Uff... Eso a lo mejor es muy lejos. Vale. Voy a irme a esta... Luego a la nebulosa y luego voy a volver a la salida. Con un poco de suerte... No llegarán los rebeldes hacia mi posición. Una señal de la federación... Encriptada está retransmitiendo desde un planeta cercano. Siempre. Vamos a mandar una... A un equipo. Picard... Con Raphne... Y... Mikhail, que es el nuevo. Tenemos que mandarlo de misión. Vale. Hemos encontrado... Una pequeña cantidad de recursos... Que seguro que se los dejó a alguien de la federación. Bla, bla, bla. Coges todo lo que puedas... Y te vas. Pues eso es lo otro. Ah. Dejando algo para que encuentren... No, no, no. No dejes nada. Cógelo todo. Vamos a ver. Hostia. Tengo 100 de esto. Debería... Mejorar mi nave un poco más. Voy a subirle dos puntos a los escudos. Y... Y algo más de energía. Los escudos... Es cada dos puntos que le subas mejora. Puedo tener en lugar de un escudo nada más, dos escudos. Y esa diferencia es muy, 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 muy grande y muy importante. Voy a subirle más barras de energía. Todas las que pueda. Quiero tener energía para poder... Luego usar esos escudos que acabo de comprar. Por lo demás parece que está todo correcto. Bien. A esto le puedo dar la energía ya. Se la he quitado. Porque soy un poco de ilésico. Ahí tenemos el escudo. Mira qué bonito y qué azul el escudo. Ahora tenemos dos barreras. Que por ahora no lo voy a necesitar. Pero después la gente me va a joder vivo. Voy a viajar hasta aquí directamente. No quiero arriesgarme a que me pillen los rebeldes. Que luego está feo si me matan. Este tío... Vale, este tío parece más chungo. Por lo menos su nave no parece sacada de un todo a cien. Vale. Tu nave emerge bastante lejos de la llamada. Esta de socorba. Ves a un rebelde que está esperando cerca. Sin duda estacionado buscándote a ti. Porque por lo visto, vale, la idea es que llevo información súper importante. Para los aliados. O la federación. O lo que queda de ella. Y los rebeldes son unos cabrones que quieren matarnos. Y odian la libertad y todo lo que es bueno y puro. Entonces están esperándonos para hacernos emboscadas y jodernos la vida. A atacarle. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué somos? ¿Gallinas? Vale, tiene escudo. Que le den por culo. El misil va a ir hacia tu escudo. El láser este a tus armas. Y lo otro... ¿Tiene alguna cosa especial? Anda, mira. La descripción pone que... Hace dos de daño. En lugar de uno de daño. Lo que pasa es que solo es un disparo. Si lo fallas te jodes. Pero puede incendiar algo. Puede causar incendios. Un poco por casualidad. Si les incendio el oxígeno ya verás qué risa. Aunque no puedo ver lo que ocurre porque no tengo suficientemente mejorados los sensores. Y además... Mis sensores aquí dan igual. Pero oye, algo que hace fuego... Siempre jode. No nos ha pasado, pero cuando nos... De repente tengamos un incendio en la nave ya verás qué risa. Y tenía que haberme esperado a disparar el misil lo primero. Porque sin escudo están más vulnerables. Ah, y sin radares... Siempre se me olvida que tengo que disparar cada vez. A ver, el Artemis ya no va a hacer falta. Voy a disparar el Heavy Laser al escudo para asegurarnos de que no lo tienen. Y el otro a los... A las armas. Quiero asegurarme de que no nos pueden tocar. Y lo estoy haciendo cojonadamente mal. Tres de... Mira, ni lo miro. Me vas a dar trece combustible uno de... Seguro que si te mato... Me llevo más chatarra. No, no me rindo. O sea, no acepto vuestra rendición. Y... Quiero... De verdad que... De verdad. Autodisparo. Tú ahí... Y tú ahí. No, todos los escudos. No quiero que... No quiero que los... Los arreglen. No quiero arriesgarme. Ahí está. Bueno, te han muerto. Catorce nos daba de... Me da... Me da menos combustible. Bueno, tengo once. No voy a llorar. Pero me da veintidós de... ¡Uuuh! Oye, que nos han jodido... Que os vais a morir todos. A ver. No, no, no. Los... Los... Oh, oh. Que... Los cabrones han tenido la misma idea que yo. Dispararme al oxígeno. No me he dado cuenta yo y estábamos sin oxígeno. A ver, vosotros los chispas. Repararar esto guay. Y a la estación médica, pero ya. Que sin escudo no se puede vivir. Aunque esos que son medio robots no sé si podrán o no. Vale. A la salida justo y al pelo para que no nos pillen. Vámonos. Mira, hasta solo he estado sin oxígeno porque habían hecho un agujero los cabrones. Me han jodido la nave pero bien. Dos golpes que me han dado. Me han quitado el oxígeno y me han... Y me han dejado una zona ahí jodida. Vale. ¿Qué nos cae mejor? ¿Los piratas o los rebeldes? Los piratas sin duda. Pero sin duda. Todos. Los piratas.